Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Los habitantes del barrio Belén están inconformes por el deterioro de una de sus vías. Esto lo atribuyen al paso continuo de vehículos de carga pesada. Los habitantes del barrio Belén, ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, delegan su descontento tras los daños en una de las vías que pasan por el sector. Exactamente en la carrera segunda, calle segunda, los cuales nombran que se ha generado después de que vehículos de peso muy elevado han transitado durante años, haciendo caso omiso de las quejas de los vecinos. Están bajando las bolquetas, no sabemos de quién son esas bolquetas porque no les sé el nombre. Pero somos perjudicados nosotros los usuarios de esta cuadra. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que trabajamos, fuimos las que hicimos actividades para nosotras tener esta calle como la tenemos para que después vengan y lo dañen y que nadie responda. Pide un auxilio en la alcaldía, dicen que no, que no hay. Entonces, ¿nosotros qué esperanzas tenemos? El pavimento de esta calle en el presente se encuentra deteriorado y lo que más ira le da a los vecinos del sector es que esta calle se llevó a cabo por ellos mismos, quienes a base de trabajo y cuotas entre ellos mismos lograron llevar a cabo la pavimentación de esta calle ya hace varios años, han dejado unos días y ya volvieron a pasar por aquí y vean cómo tienen. Nosotros hemos hecho peticiones, hemos luchado, estamos luchando por un pavimento que es de nosotros, que es propio. Aquí no estuvo ni el municipio ni el Ministerio de Transporte ayudándonos a esto. Estamos haciendo una petición pacífica, esta petición fue pacífica porque inclusive yo ayer hablé con los muchachos de las bolquetas y les pedí el favor que no pasaran por aquí. Muy amablemente nos tocó, pues siempre nos tocó que poner una varita allí, pero muy decentemente acataron nuestra petición y pasaron por allá, pero es que nos están acabando la vía. Los vecinos en el año 2009 presentaron una queja ante la Alcaldía Municipal, exponiendo la problemática que estaba acabando con el pavimento de la vía y poniendo en riesgo la salud y la convivencia entre los vecinos del sector, ya que los materiales que son transportados en los vehículos de carga son dañinos para la salud. Pero esta incierta situación hasta el momento no se le ha brindado solución alguna. Este pavimento fue hecho por nosotros, la comunidad de la cuadra, no, aquí no vino municipio, no vino nadie a ayudarnos, sino que con el bolsillo de cada usuario se hizo este pavimento. Este pavimento no está capacitado para bolquetas de alto tonelaje. Esto es mínimo, mínimo como para carro liviano. Ya yo creo que hay imágenes de cómo se está rasgando, se está rajando el pavimento, cómo está ahí huecos. Y esto aquí nadie nos está ayudando. Esto es hecho por mujeres, fritando empanadas, fritando papas, haciendo de todo, haciendo todo lo que hay que hacer para poder recoger esa plata y vea cómo nos la están destruyendo. Esto se está acabando y esto no es así. Esto no lo hizo ni el municipio ni el Ministerio de Transporte, esto lo hizo el pueblo. Y el pueblo es el que está decentemente, decentemente, está pidiendo que no le dañen lo que ellos han hecho. La espera de los habitantes del barrio Belén ha sido bastante larga, pero aún siguen en la lucha para que las entidades pertinentes hagan parte de esa problemática y les brinden soluciones que generen una buena convivencia en este sector del municipio.